Estamos de regreso con todos ustedes, continuando con más con esta emoción del Día de Reyes, esta emoción del día 6 de enero del 2007, que también estamos muy emocionados y le damos muchas gracias a Dios porque nos preste vida y salud en este 2007, igual que también deseamos que todos ustedes estén pasándola igual y muy contentos por ahí, ustedes saben que no hay sábado sin sol como dicen también los dichos no hay sábado sin sol así de que esperamos todavía un poquito más de solecito pero mientras tanto, cuídense por ahí ustedes también en casita, abríguense y arrúpense muy bien y disfruten mucho de este, su programa de Telepiwi que tiene muchos premios para todos ustedes como lo estamos haciendo ya en lo que es la caja sorpresa déjenme pasar rápidamente a las llamadas telefónicas, estamos recibiendo las llamadas telefónicas, sigue nuestro teléfono a su disposición, el 5226363 el teléfono más famoso de Parral y del estado de Chihuahua con toda la mejor programación que es aquí en JS Digital aquí nos escuchan por la radio, en el 1150 de su radio, a donde quiera que se encuentren, muchas pero muchas gracias por dispensarnos de su tiempo, como también gracias a quien nos ve por Televisión Canal 3, en esto que es JS Digital Radio Televisión queremos felicitarles, una felicitación a Peewee de parte de Alfredo Rodríguez García oígame, fíjese nada más usted ese rey consentido que también lo queremos muchísimo junto con toda su familia le mandamos un abrazo muy cariñoso a nuestro pequeño Alfredito Rodríguez García que es hijo del licenciado Alfredo Rodríguez y de la licenciada Patti García, que le mandamos un saludo muy cariñoso y luego en especial a la propietaria de esa empresa tan famosa, la más famosa de toda la colonia magisterial que es la Abarrotes Prisi que es una empresa muy muy conocida por ahí, le mandamos un saludo muy cariñoso a su propietaria que es la abuelita de Alfredito le mandamos un saludo un abrazo pues muy fuerte a ella nuestra grandísima amiga Gloria Rodríguez Manríquez gracias como siempre Gloria por ese apoyo por esos buenos deseos que siempre tienes para con nosotros para con toda la producción de Telepibu y de verdad que Dios te recompense con muchísimas bendiciones en tu hogar con tus hijos y con toda tu familia que queremos muchísimo a todos tus hermanos que son también bastantes tus sobrinos tus cuñados todos un abrazo muy cariñoso y que Dios nos los bendiga ya por ahí vamos a estar por ahí presentes saludándoles ahí personalmente más tarde lo que pasa es que no estábamos en la ciudad habíamos salido también estuvimos fuera de la ciudad toda la semana también trabajando con nuestro proyecto por ahí corriendo un poquito más en la capital del estado y corriendo por ahí en otras ciudades de nuestro estado donde estamos emprendiendo esto que precisamente nos no nos permite que sigamos haciendo pues este programa de Telepibu y porque tenemos listos ya también otros proyectos donde tenemos que correr por eso agradecemos muchísimo a todos ustedes la comprensión que tengan para nuestra carrera queremos pues seguir volando muy alto queremos seguir emprendiendo el vuelo el trabajo en fin todo lo que esto conlleva a nuestra carrera así de que alguien que también siempre está muy pendiente de ella de nuestra carrera y que nos apoya muchísimo moralmente y en todos los en todos los sentidos es la familia Rodríguez Manríquez a quien agradecemos muchísimo de la colonia magisterial gracias por comunicarse y que Dios nos los bendiga seguimos recibiendo más llamadas y hay que preguntar por favor nada más que nos lo confirmes aquí en nuestros telefonistas que nos lo pregunten qué es lo que opinan que está dentro de la caja sorpresa porque luego entonces después a nuestros amiguitos que nos llaman quieren participar en el domingo piensan que por participar en la caja sorpresa tenemos por ahí música en el audio por favor para que también ustedes participen y al momento que participan con la caja sorpresa también ustedes participan en los 200 pesos de domingo para que ustedes no tengan problema por ello sigan ustedes participando ya despidiendo también nuestra temporada de navidad con este precioso arbolito y con este ambiente navideño a todos ustedes mil mil felicidades saludar a Pibu y de parte de Cindy Marisela Cindy Mariela perdón Cindy Mariela Valles y a Brian Javier Rodríguez que nos llaman de la colonia Reforma para saludar y pues automáticamente con su saludo van a participar en nuestro concurso de tu domingo ustedes nos van a ir diciendo cuantas tantas llamadas que haya que también le pregunten a nuestra telefonita si quieren 100 o 200 pesos de domingo para llevarse aquí en Telepibu estamos adivinando lo que está en la caja sorpresa y es un artefacto el sábado pasado tuvimos que poner dos cajas sorpresas porque le adivinaron rápidamente a esto le adivinaron muchísimo muy rápidamente entonces pues tuvimos que hacer dos cajas sorpresas pero en esta ocasión este artefacto a ver si lo adivinan también rápidamente es un artefacto que vive en la cocina y que casi no ocupamos casi pues o nos cuidamos mucho de ocuparlo en esta en esta temporada de frío en esta temporada de invierno quiero decirles pues también que este artefacto específicamente como clave vive en el refrigerador como vive el refrigerador en la cocina si pues este artefacto vive en el refrigerador todos ustedes muy listos y siguiendo marcando el cincuenta y dos dos seis tres seis tres para adivinar este que es el primer premio de nuestro programa y pasar a más y más y más concursos de nuestro programa de aquí hasta las doce del mediodía en el que todos ustedes pues tienen este espacio de Telepiwi para participar y divertirse todos nuestros peques y todos nuestros amiguitos que están por allí en casita vamos a continuar seguimos con más llamadas nos hagan el favor de pasarnos rápidamente corriendo las llamadas corriendo 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 eso muy bien las llamadas para nuestro programa cincuenta y dos dos seis tres seis tres cincuenta y dos doble seis tres seis tres seis tres doble así que queremos que ustedes participen que nos platiquen como pasaron pues también el día de ayer si se hicieron por ahí presentes los reyes magos tenemos pero antes pues precisamente tenemos una pequeña pausa comercial para continuar pero nosotros no nos vamos continuamos aquí en nuestro estudio seguimos recibiendo sus llamadas en el cincuenta y dos dos seis tres seis tres en tanto en la imagen y en el radio vamos a esta pequeña pausa para regresar con más bien estamos de regreso y ustedes están viendo por ahí en su pantalla también para quien nos escucha por la radio escuchando pues también que está por aquí la caja sorpresa la caja sorpresa que encierra por aquí dentro de ella un artefacto que vive dentro del refrigerador que casi no utilizamos en esta temporada pues también vive en la cocina para que todos ustedes sigan marcando en el cincuenta y dos dos seis tres tres oiga déjeme que les confirme el día de hoy tenemos el día de hoy tenemos dos dos líneas telefónicas dos dos es que se escucha un poquito fuerte por ahí tenemos dos líneas telefónicas en el cincuenta y dos dos seis tres tres dos líneas para que todos ustedes lo marquen y puedan también pues es hacerse presentes rápidamente para que todos ustedes tengan oportunidad de participar en el cincuenta y dos dos seis tres tres que también tiene dos líneas para que todos ustedes tengan oportunidad de participar así es de que sigan marcando en el cincuenta y dos dos seis tres seis tres participando en este concurso pues porque se llevan un premio súper súper premio en esto que es la caja sorpresa dice por ejemplo también por aquí saludar a Peewee de parte de David Arturo Loera Chávez que quiere saludar pues también a Jesús Omar Loera Chávez y también a Itzel Esperanza Loera Chávez dice que si en la caja sorpresa no se encuentra un ventilador que también puede vivir en la cocina o también puede vivir en cualquier parte de la casa pero también este pues pudiera ser y que también no ocupamos en esta temporada tiene toda la razón para poder pensar que si se encuentra un ventilador pero no es un ventilador lo que está por aquí sigan ustedes marcando todas las llamadas participan sigan ustedes marcando por cuatro cinco veces la que ustedes guían para que tengan oportunidad de participar varias veces él nos llama nuestro amiguito David Arturo Loera Chávez nos llama de la colonia Gómez Morín pero también su llamada pues no acertó una caja sorpresa pero si va a participar en lo que es tu domingo si tenemos por ahí más llamadas por favor hacerlas presentes de inmediato porque estamos precisamente en este concurso adivinando lo que es específicamente la caja sorpresa en este momento estamos en ello para pasar a los demás concursos como por ejemplo ahorita en un momento más pues lo van a hacer el concurso de los seis seis ganadores que se llevan seis premios a los que participan automáticamente todos tienen ustedes regalo así es de que van a pasar ustedes a llevarse regalo en eso que es el concurso de los seis ganadores y también pues estamos en los alcances también el tiempo tenemos por ahí más concursos preparados pero dentro de ellos están el concurso de los pares que me decían también por ahí en la calle oye piwi hace mucho que no sacan los pares y nos divertimos mucho estamos en esa adivinanza de los números encontrando precisamente lo que es los logos los logos de telepiwi que son los que forman precisamente los pares vamos a continuar con más llamadas muchísimas más llamadas gracias por participar tenemos saludar a piwi de parte de Karen con terrazas también de parte de Brenda que dice que ella quisiera que siguiera nuestro programa al aire pues muchísimas gracias de veras gracias por esos bonitos deseos tenemos que como les decía pues emprender seguir emprendiendo el vuelo en esto que es nuestra difícil carrera que nos hemos echado puestas pues para divertir a todos los peques del estado de Chihuahua y de otras partes de nuestra república gracias que bonitos deseos dice que se encaja sorpresa no se encuentra una caja para la verdura o sea pudiera ser también porque como se encuentra como vive dentro del refrigerador por aquí mira como vive dentro del refrigerador que si no se encuentra una caja para la verdura ella nos llama de la colonia magisterial oiga pues toda la colonia magisterial como siempre haciéndose presente en este su programa de Telepigui gracias por llamarnos a Karen Yaret Franco vamos a pasar su llamada también de cualquier manera a lo que es tu domingo y vamos también a saludar aquí por aquí dice Arlet Saray Vázquez Ayala que nos llama a la colonia lo más linda bueno déjame que deje esto llamada un poquito más más aquí porque parece ser que también está adivinando con este concurso ya lo está adivinando déjame que lea estos estas otras dos más oiga es más ya adivinaron todos pero déjame puedes leer nuevamente dice por aquí que pasó claro que sí por qué dices que no si así es por aquí también está aquí está también ya y ya está la llamada por aquí Arlet Saray ay por favor hombre es que están por aquí me están aquí revolucionando Arlet Saray Vázquez Ayala que nos llama Aracone Roma linda fíjate nada más muy bien nuestro 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 manager por aquí dice que en la caja sorpresa no se encuentra una hielera y efectivamente es una hielera que es precisamente para hacer por ahí los hielos si tenemos por aquí los tambores en nuestra cabina vamos a destapar esta caja sorpresa esperamos muy bien por aquí ¿eh? ¿qué pasó? ahí vamos a desocupar por ahí el radio porque a ver si estamos por aquí en la imagen ya me salí de cuadro un poquito ¿dónde estamos por aquí? en la caja sorpresa ándale por favor por ahí para que lo ubiquemos ahí se escuchan los tambores para Arlet Saray vamos a destaparla y efectivamente parece que no tiene nada ¿eh? siempre parece que no tiene nada parece que se encuentra vacía pero ahí está la hielera es precisamente una caja para hacer hielos y nuestra amiguita Arlet Saray se acaba de llevar pues ese premio gracias por participar que bonito que están llegando tantísimas llamadas que también ya se descongeló por aquí el teléfono ¿eh? ya se descongeló el teléfono mira por aquí está la llamada ganadora para que por favor nos la señalen por ahí para que tenga su premio ¿eh? si estás de acuerdo ¿eh? dice que no ¿eh? que barbaridad es que le saque por aquí por ejemplo mire Itzel Soledad Castillo perdón porque un poquito de tos Itzel Soledad Castillo dice que de parte de Sandra le manda saludos Sandra a Itzel Soledad Castillo ellas nos llaman de la colonia Pri y decían que sin la caja sorpresa nos encuentra unos hielitos bueno pues hielitos eso sí que no que no checaba porque es una cartera pues para hacerlos una hielera precisamente entonces pero su llamada a mi amiga Sandra le mandamos pues también ese saludo y su llamada va a pasar pues en un momento ya aquí a lo que es tu domingo que será también si estamos viendo muchísimas llamadas pues rápidamente lanzamos esos 200 pesos el domingo para que todos ustedes tengan la oportunidad de participar y de llevarse y si también nos llama también para